Prepárate para aprender el regate más fácil de todo el mundo. Primer paso, cuando tengamos posición del balón o recibamos algún pase, lo que vamos a hacer es de inmediato pisarla con la suela de nuestro pie dominante. Lo segundo simplemente es mover todo nuestro cuerpo, desplazarlo, hacer una finta, un engaño a nuestro rival de que vamos a salir hacia el lado contrario. Algo así, sin mover el esférico. Y como tercer y último paso, una vez que el rival haya creído nuestro engaño, con nuestra suela vamos a mover hacia el lado contrario el balón para salir libremente sin ninguna dificultad.